Bueno, bueno, bueno mi gente Venimos con un nuevo video Bueno, como vemos ahí Como vemos ahí Están intentando ahorita subirse el palo de coco Maydron y el Kevin Kevin, vos te vas a subir con Maydron ¿O qué? Intentando ¿Y en qué te vas a subir, Bobayungo? En el palo de este De Amate Japones Algo así creo que le dicen Ajá, así le dicen, casi le dicen Ajá ¿Vos ya te has subido palos de coco, Kevin? Sí, pero ahorita no le haces nada Vos a ver en qué te has subido No te has subido el palo de coco Bueno, miren Como ven, ahorita van a intentar estos chamacos Subirse al palo de coco Pero vos, Maydron, ya te has subido, ¿verdad? Pero va que ya te has subido A los palos de coco, sí Sí, vamos a ver, miren ¿Qué altura tiene? ¿Cuántos metros le calculan Ustedes que tiene de alto? ¿Qué? Como 2.500 Oye, pues la otra Bayungo ¿Cuántos le he calculado? Como 1, 2, 3, como 1, 2, 3, como 1, 2 metros ¿10 metros, Bob? Sí Está algo bajo, hay otros más largos todavía ¿Ah? Como 1, 10 a 12 metros ¿Vas que sí? Sí, está alto ¿Me subo en el medio de coco? Dale, ¿subiste todo? No, yo no sé qué todo Y el Kevin ahí, todo apachurrado Mira ahí, viendo a qué hora cae un coco Ahí va Maydron, para arriba, miren, miren Puro mico Puro mico, dice la blanquita Ay, me va a caer un coco en la cabeza Ey, cuidado, de veras que hay unos coco secos Que peligrosos, se vienen ahí Como vemos, ya va llegando Como un metro le falta ahí Para que llegue ya Maydron ¿Esta perra la ha subido? Ay, acá lo que viste para los pulneros Oye Vuela, está bien alto, ese palo De veras, cierren los ojos, porque no le va a caer basura, bicho Háganse para un lado ¿Y el corvo cómo te lo vas a llevar? ¿Vas a la lazo después? Ahí va el corvo, miren Ahí va, ve Ahí lo pueden ver ustedes Ahí va para arriba el corvo Este Maydron lo amarró aquí abajo con un lazo Y después lo jala para arriba Para que se le haga más fácil Ahí está, ve Ahí cayó el primer coco Uy, uy, uy Ahí están cayendo los coquitos Ya, miren, son cocos amarillos No se revientan, como ya están sazones ya Yo creo que están sazones ya Aquí hay una chenca ¿Cómo le llaman a esas cosas? No me acuerdo ¿Penca? ¿Canoa? Una penca Canoa dice No, y hay quienes que hacen barquitos Fíjate, no sé, como cosas así de Yo hice uno Este corvo, ¿crees que tiene más filo? ¿Me entiendes que este corvo? Yo creo que sí, fíjate ¿No sirve la lima? Mira No, no tiene filo de corvo Miren como se mía el palito de coco Vaya, esa maca quería poner la banquita Dice, para agarrar los cocos Allá tengo que el pal de limón Que sembré el agua Ahí cayeron otros cocos Ya, miren El pal de limón que sembré Donald Trump Vamos a hacer algo Le vamos a poner el teléfono ahí abajo A ver si le cae un coco Más la suerte Y no, pues ¡Uy! Mira que me he caído aquí Cuidado con la palma Cuidado con la palma Uy, esos coquitos están secos ya ¿Lo vas a limpiar todo el palo? ¿Todo el palo vas a limpiar? ¿Limón, el palo de coco o sí? ¿Cómo es más pensado, mimi? No ¿Cómo es más pensado? Yo estaba hablando normal Y ahí se molestó el palito de mora Ahí está el palito de mora Se molestó Oye, me costaba sembrar Sí Que eran solazos Más eran unas pupusas Unas pupusas De coco ¿Qué les parecen las plantitas? Miren, ¿qué les parecen mis plantitas? Miren, están tan chulados ¿Qué piensan estas plantitas ustedes? No, pero se va a tener un coco Están bonitas, ven Palo de papaya ¿Cómo se llama esta? ¿Esta mata? ¿Cuál? ¿Esta? Se llaman chula Chula No No sé cómo se llama la verdad Ahí están los otros cocos Esa que está allá Esa que está allá se llama chino Chino No, es de la misma Esta bien Esta bien Esta, esta Ah, pues bien Deja un par aquí para que suba Kevin Dejale un par Vamos a ver si se puede trepar él también Trepate Kevin, quiero ver Ay Dios, Kevin Si los ánimos de Kevin Los que andan ahorita Son por el suelo quizás ¿Te vas a subir? Triste Pero porque así te sube si no te cuesta Ah En otras partes En otras partes Si se sube Pero bien fácil Pero ahí si no te cuesta subirse en aquellos Aquellos no cuestan Estos sí Porque están altos Miren Que bonito Los coquitos estaban antes de tomarme un poco Me dieron ya Pero vamos a esperar que se baje Donald Trump para tomar juntos Va Donald Trump Un fresco De veras Hagamos un fresco Mayron Hagamos un fresco Allí yo creo que hay agua helada en la refri ahorita y lo hacemos con agüita helada Le revolvemos agüita Va, él le puede revolver agua con azúcar Va y ese así se reventó Vamos a vender este Ese se reventó Ese se reventó Ese es el reventó El pequeñito No trelo Esperate No trelo Fíjate que ya estaba al agua Ahí vamos Kevin Dale Pero ni a la mitad vas Mayron Ni a la mitad Ni a la mitad Te falta un montón Bueno pues Yo aquí voy a dejar el video Aquí verdad Yo creo que si ya tenía el año Bueno pues yo aquí voy a dejar mi video Porque como se llama No los quiero aburrir Con tanto y con tanto Minutera y minutera Así que Aquí vamos a dejar este video Y continuamos Así que Hasta pronto